Hoy en día, Andalucía es la primera comunidad autónoma en disponer de un instrumento integral de planificación aeroespacial. Entre las principales medidas de acción para consolidar nuestra industria podría destacar la apuesta por la competitividad de las áreas tradicionales a través, como no puede ser de otra manera, de la digitalización y la incorporación de tecnologías avanzadas y sostenibles en esos procesos de fabricación. Europa nos apunta hacia ese objetivo y ese objetivo conecta claramente con nuestro sector aeronáutico. El compromiso con las tecnologías para la aviación del futuro, incentivar la diversificación de la actividad, muy centrada, como todos ustedes saben también, en la fabricación de aeroestructuras tradicionales, pero con margen de mejora más que evidente. Y porque Andalucía puede ser líder en aeroestructuras sostenibles, sistemas no tripulados, movilidad inteligente, la industria del espacio, podemos soñar, podemos ser líder en muchos más otros sectores. Líder en definitiva en facilitar que empresas de New Space nazcan y se instalen también en nuestra tierra, también en Andalucía, porque tenemos talento y capacidad. En todo esto estamos ya trabajando y lo hacemos de manera muy intensa. Y también tenemos una realidad abierta a importantes oportunidades como el entrenamiento de tripulaciones o la lucha contra los incendios forestales que cada vez azotan con mayor crudeza, no solamente en Andalucía, sino en todos los rincones del mundo, como podemos observar todos los días en los informativos. En definitiva, sabemos que tenemos potencial para abarcar campos que son novedosos, pero que están ahí, a la vuelta de la esquina. Como estamos seguros de que nuestro ecosistema de innovación está también preparado para contribuir a los proyectos más avanzados de la industria de la defensa. Entre otras iniciativas de calado, estamos impulsando la puesta en marcha del Centro de Innovación de Tecnología de Fabricación Avanzada en Puerto Real. Se trata, yo creo, de un espacio muy idóneo para la investigación aplicada al sector aeroespacial y esperamos licitar el contrato de concesión del próximo año en diciembre y que esté en funcionamiento en el primer trimestre del próximo año, el próximo 2022. Daremos otro salto con el proyecto CEUS en Moguer. Andalucía contará con un centro de ensayos para sistemas no tripulados que será único Europa y prevemos que esté operativo a principios de 2023. Y estábamos dando pasos para trabajar junto con otros agentes del sector a la candidatura precisamente de aquí, de Sevilla, para albergar la nueva incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea, el ESA Business Innovation Center, que evidentemente no puede estar en mejor sitio que en Sevilla, ¿verdad, alcalde?